Vamos a estudiar puntos de inflexión. Vamos a suponer que tenemos f una función continua en un intervalo b y derivable en el abierto a b. Es continuo en el cerrado y derivable en el abierto. Y sea i un punto en el intervalo. Entonces decimos que i es un punto de inflexión de f, si y solo si la segunda derivada de f evaluada en i es igual a cero o no está definida. Entonces los puntos de inflexión son aquellos donde la segunda derivada de la función se anula o se indetermina, es decir, no está definida. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a continuar con el ejercicio anterior y vamos a hallar los puntos de inflexión. C a f de x igual a 3x a la 2 menos x a la 4, vamos a ver si es esa, perdón, 6x a la 2 menos x a la 4. Si es x a la 2 menos x a la 4, vamos a hallar los puntos de inflexión de f, si es que los tiene. Hallar los puntos de inflexión. Si tiene, ¿no? Entonces los puntos de inflexión se encuentran donde la segunda derivada es igual a cero. Entonces ya tenemos que f' de x es 12x menos 4x a la 3. Luego f' de x es 12 menos 12x cuadrado. Derivamos la primera derivada, ¿no? Ahora igualamos a cero. Ahora f' de x es igual a cero. Implica que 12 menos 12x al cuadrado es igual a cero. Y eso implica entonces que 12 es igual a 12x cuadrado. Y de aquí la única opción que tenemos es que x sea igual a más o menos 1. Si x es igual a 1, se cumple. Y si x es igual a menos 1, se cumple. Entonces los puntos de inflexión son... I sub 1 igual a menos 1. I sub 2 igual a 1. Entonces recuerden que los puntos de inflexión son aquellos donde la segunda derivada se anula. Entonces para calcular los puntos de inflexión, primero calculamos la primera derivada. Y luego calculamos la segunda derivada e igualamos a cero, ¿no? Y resolvemos. Los valores que encontremos ahí van a ser nuestros posibles puntos de inflexión. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora entonces que significa concavidad. Supongamos que tenemos una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto. Entonces se dice que f es cóncava hacia arriba o curva hacia arriba. Tal como se muestra en la gráfica. En la primera gráfica que se ve ahí. Si f' de x es creciente en ese intervalo. Es decir, si la derivada es una función creciente. Entonces miren que... Aquí las derivadas se van haciendo a medida que f va... Aumentando las derivadas. Es decir, la recta tangente. El ángulo de la recta tangente o la pendiente de la recta tangente se va haciendo más grande, ¿no? Eso significa entonces que la función es cóncava hacia arriba. Es decir, que la primera derivada es creciente. Mírenlo en la gráfica. ¿Por qué? Porque las rectas tangentes tienen pendientes cada vez mayores, ¿no? ¿Ok? Y se dice que es cóncava hacia abajo o curva hacia abajo. Si las derivadas... La primera derivada es decreciente. Es decir, si a medida que vamos aumentando. Las pendientes de la recta tangente son cada vez más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, mírenlo ahí. Tienen una pendiente alta. Y si lo miro en otro punto, tiene una pendiente ya más baja, ¿no? ¿Ok? Entonces, un criterio para la concavidad es que en aquellos intervalos donde la segunda derivada es positiva, se dice que la función es cóncava hacia arriba. Y aquellos intervalos donde la segunda derivada es negativa, se dice que la función es cóncava hacia abajo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a mirar los intervalos. Encuentro en los intervalos. Donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, los pasos son... Vamos a decir aquí solución. Lo primero, el paso uno es... Primero, hallamos los puntos de inflexión. Hallamos los puntos de inflexión. Entonces, ya aquí los tenemos, ¿no? Como f' de x es 12x menos 4x a la 3. Para eso derivamos dos veces, ¿no? Y f' de x es 12 menos 12x al cuadrado. Resolviendo, igual a 0, f' de x igual a 0. Ya sabemos que implica que 12 menos 12x al cuadrado es igual a 0. Y eso implicaría entonces que x es igual a más o menos 1. Entonces, los puntos de inflexión son... y 1 igual a menos 1 y 2 igual a 1. Y el paso dos es... Verificamos el signo... Alrededor... Verificamos el signo de la segunda derivada... alrededor de los puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque donde la segunda derivada me dé positivo... la función es concava hacia arriba... y donde me dé negativo la función es... concava hacia abajo. Ese es un criterio, ¿no? De la segunda derivada para la concavidad. Entonces, el truco es sencillo. Dibujamos la recta real, al igual que en el caso anterior... dos veces. Una vez. Y dos veces. ¿Ok? Entonces, el cero de la recta real... y los puntos de inflexión son... menos 1 y 1. Menos 1... y 1. Dividimos la recta real por los puntos de inflexión... y nos salen tres intervalos. Dividimos la recta real por los puntos de inflexión... y nos salen los intervalos de concavidad. Entonces, va desde menos infinito hasta menos 1. De menos 1 a 1. Y desde 1 hasta infinito. Y ahora verificamos el signo ya no de f' sino de f' Entonces, tendríamos que f' de x... recuerden que es... 12 menos 12x a la 2. Entonces, buscamos un número a la izquierda de menos 1. Por ejemplo, menos 2. Y sacamos f' de menos 2. Es 12 menos 12 por menos 2 a la 2. Y eso es 12 menos 48. 2 a la 2 es 4. Y esto es negativo. Entonces, aquí nos da negativo. Ahora buscamos un número entre menos 1 y 1. Ese es 0. Si reemplazamos por 0 en la segunda derivada. Porque estamos verificando el signo en la segunda derivada. Entonces, 12 menos 12 por 0 a la 2. Y eso es 12. Es decir, positivo. Significa que aquí nos dio positivo. Y ahora buscamos un número a la derecha del punto de inflexión 1. El segundo punto de inflexión. Y ese es el 2. Si no, es de 12 menos 12 por 2 a la 2. Y eso es 12 menos 48. Y eso es negativo. Entonces, aquí nos da negativo. Entonces, donde la segunda derivada me da negativo, la función es cóncava hacia abajo. Y donde la segunda derivada me da positivo, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, ya yo puedo decir que f es cóncava hacia arriba. f es cóncava hacia arriba. En menos 1. 1 porque ahí fue donde f segunda me dio positivo. Es decir, aquí. Y f es cóncava hacia abajo. Entonces, en menos infinito menos 1. Unido con 1 infinito. Porque ahí fue donde me dio negativa la segunda derivada. Es decir, que ahí la función es curva hacia abajo. Y de menos 1 a 1 la función es curva hacia arriba. Es decir, ok. Eso es todo.